Oiga, llamó mucho la atención el video captado por una cámara de vigilancia que, pues, grabó el momento, ¿no se podemos regresarlo? Grabó el momento de que el taxi 118 se volcó, pues yo podría decir tontamente, aunque hay otra palabra, ¿verdad? Ahí en la calle Insurgentes, esto ocurrió desde el jueves santo. Ya ve que no tuvimos programa el viernes, bueno, no le pudimos presentar este video el viernes. Esto ocurrió el jueves santo. El taxi 118 del sitio Jardín terminó así y su conductor bien servido, tomadito. Y bueno, pues así, así terminó. Acudió a la Cruz Roja, no fue necesario atender de gravedad a nadie. Por fortuna, ¿eh? Porque este accidente, ahora sí que, si usted cree en los milagros, pues ocurrió. Desde niños que segundos antes cruzaron la calle, hasta personas que estaban ahí en la banqueta, hasta vehículos que venían de frente, se salvaron por esta aparatosísima volcadura en la ciudad de Río Verde, en pleno centro. La calle Insurgentes, casi esquina con Bravo, ahí por donde está una gasolinera. Pues ahí ocurrió, ahí ocurrió la volcadura. El taxi 118, un llamado al SCT para que ya pongan en cintura a muchos taxistas que si bien prestan su trabajo, posteriormente utilizan su vehículo para, pues irse de un lado a otro tomando bebidas embriagantes. Y eso, eso no está, no está nada bien.